El rey llega del brazo de un amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Estallaron los vídeos de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad Chocando con las mesas, te burlaste de todo Te reíste de mí, tus amigos escaparon de vos Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia, nadando en tu demencia Nadando en tu demencia no sabía qué ser Te traté de besar Me pegaste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser El barro de la mediocridad Y a mí me volvió loco tu forma de ser